Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos de vuelta a Warframe. Comenzaría nuestro día 3 y estamos en Cetus, listos para buscar lo que les había comentado de la habitación esta, donde está la facción como tal, ¿vale? Y hoy también tenía pensado pescar, a ver qué tal se da lo de pescar, si se nos da bien o se nos da mal. A ver, necesito un arpón de pesca, lanzo, dame uno, sip, vale. Plano de carnada salpimentada y plano de tinte luminoso. Vamos a comprar plano de carnada salpimentada, ¿qué necesita? Vainas de nifle y carne de pescado, no tengo, entonces todavía no, todavía no, vamos a ver. Entonces, eh, es una habitación o es una zona que teníamos que entrar únicamente con, eh, no el Teno, no el Warframe como tal, sino con el Operador. Para ello había que hacer una, por cierto, quiero decir que hay máscara, me piden muchas vainas que no tengo. Quería comprar una máscara al Operador diferente, pero no, no tengo los, los materiales para comprarlo. Vale, vamos a ver si consigo al buen señor este que no lo ubicó. Este señor nos dio una misión, ¿ok? Y, eh, nosotros pudimos, la hicimos en el capítulo pasado y por aquí arriba, donde están viendo esos punticos en el minimapa, ¿ves? Ahí donde está esta gente, ahí en el minimapa, por aquí, se puede entrar a una zona donde está la facción como tal de Saya, ¿vale? Pero hay que convertirse en el Operador, por lo que había que hacer, este, la aventura de la guerra interna. Eh, no la había hecho porque, como les dije, había muchas actualizaciones en las que no había participado, pero ya estamos listos, ¿sí? Ya por lo menos las tengo listas. Y me gustaría ver qué tiene este hombre. Desde los recuerdos de un pasado que ha llegado a ser, la Unu conoce a ti como un terror a los Eidolons. Esto ha estado esperando por ti, para darles una terrible ruina. Hemos tenido y tendremos una asociación de los Eidolons. Ah, no sé nuestras conversaciones bien. Shola. Shola. Vale, ahora sí. Me dio algo ahí, ¿no? Tengo y tendremos una asociación de largo, Teno. Tengo esta conversación bien. Ensamblea de ambos. Cada elegir se abre un infinito número de futuros posibles. El ámbito que te robas, entonces, es único en todo el multiverso. ¿Dónde terminas y se comienza? Una pregunta inanswerable. Reesorca. Hacienda. Asamble. Selecciona un prisma, una estructura y una abrazadera para construir un arma. Pero no tenemos nada de esto. Reputación. Rakis. Ok, los Rakis. Es otro sindicato, ¿ves? Perfecto. ¿Y qué tenemos aquí en ofrendas? Plano de estructura prensa. Vale, vale, vale. Plano de Corazabat. Oh, estos me gustan. Son para el operador. Vale, perfecto. Pues todo un sindicato que tenemos que ir subiendo poco a poco, ¿no? Intercambia núcleos de conscientes por reputación ráxica. Permite a mejorar tu eficiencia. ¿Qué trama vas a apagar? ¿Qué nota vas a sonar? Play bien, y el universo dance. Saga. Si él... Si Onko... Si yo pudiera haber mostrado a ella... Cómo catalogos de futuros posibles descubrieron desde el momento en que pudiera elegir... ...puedo haber elegido que quedara. Y nadie se acabó... ...elan terminó bien. E Honko... ¿Tiene uno? Este uno. El otro que me dejé. Ah, este futuro acabó de feliz para ella. Para Konzu y para la mayoría. Tengo una decisión exagerada. Es el único que yo pude vivir. Un día, beru, ¿Dónde? Esto es... pero... esto fue... esto será... Seguirá. No habéis hablado de esto, no más. No ser destruido por los excruciantes. Lo que ha hecho, ha hecho. ¡Claro! No estoy separando de Simple Nexus en Quill Onko Primaria. Que está bien lejos del quinto carajo, que está perdido y toda la vainita por aquí. Vale, vamos a hacer un par de contratos en el día 3 entonces. Tenemos que conseguir muchas cositas. Y además, quiero intentar pescar, como les dije. A ver... Ah, pero me imagino que tengo que subir a la nave primero. ¿O no? A ver, equipamiento, arsenal... Ok, no tengo que subir. Herramientas. Ponte en el 5... El arpón de pesca lanzo. Ajá, me imagino que era infinito. Iba a decir, ya apareció el icono de infinito. Vale, vamos a hacernos... Un contrato. Hola Consu, ¿cómo estás? He hecho normalmente este primero porque quería el chasis de Gara. Pero creo que voy a aumentar un poquito más el nivel y me voy a ir al segundo. Ok. De hecho, da hasta mucha más reputación a medida que va subiendo. Lo que pasa es que... De Gara solamente los tres primeros. Vale, vamos a hacer el segundo porque siempre he hecho el primero. Vámonos. Búscame gente. Primera misión en la que vengo full de gente. Primera misión, la verdad. Vamos al punto. Vale, ya habían hecho la primera. Es que eso es lo malo de meterse con gente. Tener que intentar meterme yo solo. Una misión. Vale, tenemos el primer alijo aquí. Ya lo abrieron. Qué rápido está la gente, vale. Están poderosamente rápidos. Y el segundo tengo entendido que está por aquí. Pareciera... Pareciera que sí, pero no lo veo. Ah, no, no, no. No estaba ahí. Segundo alijo, ¿dónde estás? Por aquí. Por aquí no. Estos alijos es importante escuchar bien. Para encontrarlos. Por aquí debe estar. Ahí está. Porque hacen una... Hacen una frecuencia en particular. Si no estás atento escuchando, no lo vas a encontrar. Eso es igual que los Orokin Orokin. Que en algunos mapas te sueltan. Eso es igualito. Exactamente igual. A ver, gente. ¿Para dónde más tenemos que ir? Por allá. Fragor. Fragor. Fragor es el martillito ese que tengo en la espalda. Lo estoy subiendo para subir un poco más de maestría. Aquí, los que no saben, las maestrías las subes subiendo armas al máximo. Después tienes que subirlas varias veces para mejorarlas a tope. Adiós armas. Y tú ven para acá. Mierda. ¿De dónde salió tanta gente? ¿De dónde salió tanta gente? Vale. Ah, este es el... Ya le estaba disparando a mi compañero. Hay unas... Hay unos accesorios o algo. Con lo que puedes conseguir... No me dejaba salir. Ahí está. Vale. Eh... Con lo que puedes conseguir... Volar. Con la harshwing. Pero yo no los encuentro, la verdad. No sé dónde carajo están. Vale. Vamos a pescar. Ya terminamos el contrato. Super fácil con nuestros compañeros. Ahí todo... Super pros. Y vamos a pescar porque quiero ver cómo es lo de la pesca. O sea, me mata la curiosidad, la verdad. A ver. También quiero subir al cabal porque quiero irlo mejorando ya. Para poderle sacar todo el provecho. A ver. Se supone... Que nos paramos aquí. Y con nuestro arpón. Vale. Primero se encargan de los enemigos, ¿sí? Porque si no se encargan de los enemigos, pues es más difícil. ¿Y esto qué coño era? Vamos. Pinche sujeto de porquería. Vale. Se supone... Si no estoy mal... Que estas naves deben morir primero. Vale. Vale. Y esto también. Sigue viniendo gente, carajo. Ya. Acabó. Vale. Vale. Quiero pescar, por favor. Déjenme pescar. Se supone que cuando veamos un pez... Vale. Lo que tenemos que hacer es disparar... Esto. El arpón. Eso. O escuchar unas burbujitas. Pero yo ni veo las burbujitas. Ahí está el pescado. Lo... Lo vi. Soy más ciego que el coño. Claro. Como tengo la luz de frente, también me... Me deja más ciego que el carajo. Pero... Lo vi. Quizás si me concentro un poquito más. Vamos, vamos. Se supone que hay diversos tipos de peces. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dios! No le di. Vamos, pececito. ¿Dónde estás? Te estoy viendo, pececito. ¿Dónde estás? Este carajo está. Vale. Quiero pescar uno. Necesito un pececito para mi cabate. Quiero dárselo de comida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Toma! ¡Pescado! Sí, ¿verdad? Creo que lo pesqué. ¿Cómo sé si lo pesqué? Ampoñi de rodita... No sé... Voy a salirme, voy a salirme, voy a... Voy a entregar... O sea, voy a terminar la misión como tal. Y nos devolvemos... Con otro contrato... A pescar. Pues no me dieron ningún pez, así que... Supongo... Vale. Supongo que no me dieron peces. Así que voy a completar este contrato... Y nos vamos a pescar. Listo. Puedes encontrar el deserto... Ahora escuérdalo a la seguridad. No podemos completar nuestro objetivo. Debería a Kondu saber que lo hemos fallado. ¡Ay, coño de la madre! Bueno, nada. Eh... Aquí sí va a ser difícil, ¿no? Porque como estamos de noche... Lo veo bien difícil que pueda... Pescar por aquí. Hay un sonido a burbujas... A burbujeo... ¡Collo! Espera, que mosca fastidiosa. Escucho las burbujas, pero... No veo al pez. Si ya de día era un peo... Imagínense de noche. Más arrecho todavía, ¿verdad? Vale, a ver desde aquí... A ver si logro ver algo. Como dije ya... Debería haber un botón... Para activar una especie de linterna... O algo que me ilumine. Porque es que... No se ve ni nada. No se ve ni nada. Vamos, pechecito. Pasos de todo. ¿Dónde estás? Sal donde te pueda ver. Ahora sí que sí... No debo ver un carajo en el agua. O le dije de noche... De verdad que no... No gusta. No gusta. Voy a apagar la cámara... Y voy a... ¿En serio? Me están disparando otra vez. Voy a apagar la cámara... Y voy a apagar la luz... A ver si por casualidad... Con la luz... No los veo. O los veo. Ok. Porque de verdad... Así... Pues no los veo un carajo. Ahí, pare. Vale, así veo un poquito más. A ver... A ver... Pesecito. Mira, ahí hay un pececito. No, no. Hay un pececito. Pesecito... Pesecito... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame tu carita. ¡Dame tu carita! ¿Dónde estás? Me pareció haber visto uno, la verdad. ¡No! ¡Orejudo! ¡No hagas eso! Que menos veo. Esto ya sé cómo destruirlos. Lo que pasa es que claro... Como están estos ahora... Mi aparatico que los... Los mata, ¿no? Pero podemos sacar con el 5... A nuestro operador... Los matamos... Y obtenemos algo ahí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que obtenemos algo ahí. No sé qué será, pero lo obtenemos. ¡Oh! Aquí hay otro. Vamos a recuperar. Recupera. Recupera energía. No joda. Tienes dos pases. En la primera... Le puedes hacer daño con lo que sea. En la segunda... Únicamente con el operador. ¿Dónde estás? Coño, huye demasiado rápido... El desgraciado. Ahí hay un pez. Ahí hay un pez. Dios. Toma. Ahora sí, compadre. Dim noi mortus. Perfecto. De dos kilos. Ahora no puedo poner la lámpara. A ver. Ah, vale. Perfecto. Se me configura todo. Vale. Un dim noi mortus. Muestra un patrón salpicado de sangre en sus escamas y tiene sus costillas expuestas a través de cavidades abiertas a lo largo de ambos flancos. Cuando los pescadores... Los predadores se acercan, se queda quieto en el fondo de los bancos de arena disfrazado de cascarón, esperándose ignorado. Es pila el desgraciado, ¿no? Capturar diez peces. Vale. Pues no es fácil de noche. De día es mucho más sencillo, la verdad. Debe ser mucho más sencillo. Quiero acabar con muchos bichitos de estos. Aprovechando que tengo el aparato que absorbe como su esencia. Aunque también tengo al operador y me sabe porque les caigo encima y listo. Obtengo las piecitas estas que no sepa qué carajos serán, pero las obtengo. Había otro por aquí, yo lo vi. Esos bichitos creo que solo salen de noche, creo. Vamos, recarga, recarga. Vale, perfecto. Muy bien, Yacha, muy bien. Bueno chicos, pescamos nuestro primer pececito. No sé qué podamos hacer con él, así que me voy a regresar. A ver si podemos hacer algo con ese pececito. Si lo podemos vender, si nos dan algo a cambio, no sé, X cosa, lo que sea. Oh, estos me dan núcleos de intacto de consciente. Estos son los conscientes. Vale, 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 vale. Explota, eso es. Ven acá. Lo que pasa es que no me dan muchos. Pero me dan. Vale. Si no fallas, Yacha, reservas para el otro ataque. Lo que pasa es que me la paso gastándolo. Vale, este me dio el pechito de este. Endo. Me lo dan ellos, vale, excelente. Servicio de pesca. Selecciona el pescado. Selecciona uno más pescados para continuar. Este. Uno solo. Proporcionar pescado. No veo muchos de estos más. Me da 100. Un pecho o dos haría su mesa. Estos serán recibidos de gracia. Gracias. Gracias. Ah, ya, 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 ya. Ya entendí, ya entendí. Vale. Aceptamos esto. Y aquí lo puedo cortar como una carnada. ¿Ves? El pileteado del pescado seleccionado producirá los siguientes componentes. Escama de pescado una. Un cuerno de mortus. Cuatro aceites de pescado. Y tres carnes de pescado. Vale, nice. Si no hubiera picado el loto. O sea, si no le hubiera entregado el loto. O sea, si no le hubiera entregado el loto. Por... Por cien de reputación. Cien de reputación no es un carajo. Gano más en las misiones, en los contratos. Pues me hubiera ganado un poquito más para poder construir esto. El plano de carnada salpimentada. Que necesitamos 20 carnes. Bueno, no, necesito 20 carnes. Me hará dado tres carnes más. La vaina de Nistle también me falta. No sé qué carajo será eso. Tiñe las aguas con un compuesto que se adhiere a los peces que pasen por él. Ah, ya. Mira esto. Tiñe las aguas con un compuesto que se adhiere a los peces que pasen por él. Haciendo más sencillo verlos desde la orilla. Coño, esto es lo que necesito. Plano de tinte luminoso. Vale, no lo leí. Eso es lo que pasa cuando no lees las cosas. Vale, entonces. Si yo... Equipamiento. Comunicación. Vale, vamos a subir. Vale. Y vamos a... ¿Y mi Teno? Ah, bueno. ¿Y mi Warframe? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Vale, vamos a comparar. Vamos a hacerlo. Tengo 30 graditas. No tengo para mucho, pero por lo menos me dan 10. Bien. Vamos a buscar entonces una laguna. Sería esta de aquí, digo yo. Vale. Vale. Y se supone que mientras estemos pescando... Vale. Perfecto. Pues no los veo... ¿Ya los usó? Sí, ya los usó... Pues yo no los veo, la verdad... O es eso que está ahí, ¿no? Dios... Estaba apuntando a la piedra y caí para el lago... Yo no veo peces... Brillando y toda la cuestión no los veo... Veo mucho brillo... Mucha cosa, pero... Peces no veo... Vamos a probar aquí porque en el loto... ¿Pero cómo funciona esto? O sea... ¿Tengo que entrar al agua para poder echar el dinte o qué? Dice que ahí lo echó... Pero... Vivo sin ver peces... Ah, mira, mira, ahí hay uno... Claro, con la luz apagada... Puedo más rápido, ¿no? Porque como me da en toda la cara... No te vayas... Vale, por ahí hay uno... Ya lo vimos... El problema es cazarlo porque... Soy mala puntería... Tengo mala puntería... Pero muy mala... De resto no veo ningún otro... Mira, aquí hay uno... ¡Oh! ¡Mira cómo lo marca! ¡Toma! Otro de Innoi Mortus... Este de 9.4 kilos, loco... Verga... Mira, ahí hay otro... De chiquitito... Toma... De Innoi Mortus... Más pequeño... Coño, excelente, vale... O sea... No es que me los muestran... Muestra, muestra... Pero... Si me les da un brillito... Cuando se acercan... Como que a la orilla... O sea que si no se acercan a la orilla... Lo más probable es que ni los vea... Vamos a revisar en este de aquí... A ver... Vale, pon esto... Mira, aquí hay varios... Ya decía yo... Pon eso... Porque aquí... Veo como varios ahí... Hola... Toma... Uno de 5.5 kilos... Captura 10 peces... Y ya llevo 4... Vamos, vamos... Vengan para acá, pececitos... ¿Dónde están? ¿Dónde están, chiquiticos? Y ahí viene uno... ¡Toma! Con toda la cabezota... 5 de 10... Otro más... No me jodas... Estoy pescando, coño... Deja el fastidio... Necesito... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... No... Dios... Ese se ve gordito... Pasa que el punto de... Mira... Toma... 39.9 kilos, papá... Dios... Eso es lo que están... Es gordito... Esos peces... Mira, aquí hay otro... Toma... 2.2... Vale... Aquí voy a sacar... Unos buenos piletes... Quiero intentar... Tener los... 20 pescados... Aunque me faltara... Los otros, ¿no? Las otras piezas... Aquí hay otro... Pero quiero cazar 10 por lo menos... Para cumplirle la misión... Del maestro pescador... Y aquí hay bastantes pececitos... Oh, sí, baby... Vamos, vamos... Otros más... Se me acabó la broma esta... No... Me quedan 7 segundos... 16 segundos, perdón... Dura poquísimo... La cuestión esta, ¿no? A ver... Por aquí sí debe haber... Debe haber... Enormes peces... Mira... Ahí hay uno... Toma... 31.5... Por lo menos... Este no es tan pesado... A ver... ¿Dónde más? Me falta uno... En serio... Me falta uno solo... Oh, qué rápido... Algún valiente... Mira, ya hay uno... Toma... 16 kilos... Perfecto... Maestro pescador... Master Angler... Muy bien... Pues muy bien... Me van a empezar a pastillar... No me van a empezar a pastillar... Pues... Y aquí sale otro... Toma... Porque sí... Porque puedo hacerlo... De una vez... Ya creo que no hay más trofeos... Por... Por pescar... Bueno... Ya tenemos ese trofeito... Ahí por pescar... Vamos a ponernos aquí... Al lado de Orejudo... Ya que se queda quieto... Por fin... Bueno chicos... Vamos a dejar el vídeo... De hoy por aquí... Pescamos... Hicimos un contrato... Fallamos otro... Vamos avanzando un poquito más... En las llanuras de Eidolon... Y cada vez... Vamos a investigar un poquito más... A ver si podemos comprar más y más cosas... Vamos a buscar también... Lo otro que necesito... Para esa carnada... En particular... Que quiero probar esa carnada... A ver qué sale con esa carnada... A ver si logramos sacar... Otras especies... O otros peces... O otras cosas... Así que... Con este maestro pesquero... Nos vamos... Espero que les haya gustado... El capítulo de hoy... Si es así... Recuerden dejar su manita arriba... Comentarios... Y compartir... Nos vemos... En el próximo vídeo... Sayonara... ¡Suscríbete!